Miembros de la Mesa Distrital de Participación de Víctimas adelantan una protesta pacífica frente a las instalaciones del Palacio Municipal con el ánimo de que sean escuchados frente a problemáticas que según ellos desde hace años vienen atravesando. Hoy se conmemora a nivel nacional el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas de Colombia. Estamos aquí, la Mesa Distrital, que es un espacio de interlocución entre los entes territoriales y las víctimas de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja tiene casi 60 mil víctimas que no hemos sido escuchados ni por la anterior administración ni por esta. Entonces esta marcha pacífica que estamos haciendo aquí frente a la Administración Municipal es para que nos escuchen, para que nos atiendan, para que sepan que sí existimos, que las víctimas estamos reclamando participación en la Administración Distrital. La incomodidad de los miembros de la Mesa de Víctimas de la ciudad es por cuenta que en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Víctimas, este 9 de abril, no hubo recursos para ellos realizar las actividades anuales que se acostumbran a hacer para los actos conmemorativos. Por ley, el artículo 142 de la ley 1448 del 2011 es muy clara donde dice que el Estado, en este caso el ente territorial Barranca Bermeja, está en la obligación de conmemorar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En este caso no hubo apoyo por parte de la Administración Distrital para esta conmemoración, conmemoración que exalta nuestro sufrimiento, nuestra resiliencia, nuestros derechos. Entonces por eso estamos hoy aquí y se convocaron las víctimas aquí a la Administración Distrital a hacerle un plantón pacífico. Por eso hacen el llamado a las autoridades competentes para que sean escuchados y reciban la reparación que según ellos por años han esperado. Lo que le hago el llamado a la Administración Distrital de Víctimas es que recordemos que las mesas distritales de víctimas es de la ley 1448, donde somos como el enlace de la Administración con las víctimas de Barranca Bermeja. Y si no tienen en cuenta la mesa, que es el enlace de la Administración porque no han insistido a los comités, el alcalde no nos dejan siempre en los comités, hay un mal manejo del CRAI, donde el esnarino está funcionando. La protesta se mantendrá durante este martes y la entrada de funcionarios públicos a las instalaciones del Palacio Municipal serán de manera intermitente.